Música Ciro Project es una iniciativa global que identifica y destaca diferentes experiencias a nivel internacional de innovaciones en el ámbito de la educación, del empleo, de la accesibilidad, de la promoción de la vida autónoma independiente de las personas con discapacidad alrededor del mundo. Instancias como estas son espacios que permiten dialogar a distintas organizaciones, a distintas fundaciones, pero también a instituciones del gobierno como el Servicio Nacional de Discapacidad y escuchar buenas prácticas. Son instancias donde cada uno podemos aprender, podemos generar políticas y proyectos inclusivos en materia de educación. A través precisamente de la alianza entre Ciro Project, Fundación Descúbreme, y Grupo Social 11 están pudiendo realizar una edición regional para poner en común precisamente esas soluciones, esas posibilidades de innovación que permiten precisamente aprender, conocer otras experiencias, ahorrar tiempo y recursos para avanzar en el ejercicio de los derechos por parte de las personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!